Llegamos de Arizona, gracias a Dios que no fue muy bien por allá en el Bandoleros, y me acosté y me dormí de repente y se escuchaba una gritadera ahorita de personas aquí, aquí, acá atrás de mi cuarto, gritando que no sé qué tantas cosas, pero hasta eso que no gritaban nada malo pues, pero yo dije, pues ¿quién son? ¿por qué se meten sin permiso? ¿quién les da permiso? Y mis hermanos también llegaron cansados, estaban dormidos, déjame, yo no me quería asomar porque pues, la verdad me sentía cansado, ¿cómo están? Gracias a la gente que se conecta, escuchaba la grita aquí, miren, aquí de este lado, gritando, la verdad no escuché yo lo que gritaba la gente ahorita, no sé si fueron unos vatos que se metieron. Y no escuchaba yo los, y como tengo la puerta abierta, allá, miren, se metieron por eso, está abierto, afuera, está de par en par allí. ¿Cómo eres, osicón, cabrón? ¿Qué te fue muy bien en Phoenix? 170 personas, güey, ¿eso es bien para ti? Bueno, sí, sí es bien para ti, porque pues de 100 personas metiste 70 más. No sabemos cuántas hayan sido gratis, pero bueno, dejémoslo ahí. Oye, güey, mira, si no lo grabaste, no pasó, cabrón, porque tú grabas hasta cuando vas a cagar, cabrón. Así que es mentira. Ay, se metieron hasta acá y gritaron. Hubiera salido, como dice el indio bruto, como perro enyerbado, a ver qué pasaba afuera. Así que, si tú no grabas las cosas, no te las vamos a creer. Y además te voy a decir, ¿por qué no las grabas, cabrón? Porque, de todas maneras, todos sabemos que es una farsa, es mentira. Y como todo te lo descubrimos, pues mejor dices qué pasó y de todas maneras no quedas tan pendejo, ¿verdad? Pero bueno, o sea que, ya lo dijiste tú en un video, cabrón, ya lo dijiste, que muchas cosas son actuadas. O sea, güey, aquí, o sea, ¿para qué haces esas mamadas? ¿Para qué haces esas mamadas? ¿Para que tus penderregas se apiaden de ti? No mames, cabrón, estás bien pendejo. Y ya saben, den cada like que le den a mis videos y le compartidas, es un chinga tu madre a la chepa, sincero y con mucho respeto.